Hola, ¿cómo están? Soy Michel Rochkin, arquitecto. Estamos aquí en el Toritori, uno de los proyectos más recientes que tenemos en la oficina. Un restaurante japonés que, bueno, era una casa existente que se tuvo que transformar, que se tuvo que remodelar para poderla acondicionar para que funcionara muy bien para un restaurante, en el cual se acabaron haciendo elementos como muros verticales verdes, como una fachada, una celosía doble, para que jugara un poco con el tema de luz y sombra, y bueno, ya la parte de los interiores con diferentes áreas y comensales para diferentes ambientes de comida. Fue un proyecto en colaboración con Héctor Esraue, con el cual pudimos lograr, no solamente trabajar la parte de diseño específico de mobiliario, sino arquitectura y mobiliario trabajado a favor del proyecto. Bueno, proyectos a futuro, hay un par de proyectos ahí interesantes, una torre, bueno, la de Paso de la Reforma, que ahí está en obra, ahí vamos con ese proyecto ahí enfrente de la Diana, otro en Morelia, otra torre de usos mixtos bastante interesante, y proyectos pequeños de casa habitación también, siempre tratando de buscar que haya desde la escala más íntima hasta un plan maestro. Bueno, la música, digo, al haber sido músico, no es de que hay una traducción literal de la arquitectura tiene un ritmo, una repetición, sino es una otra forma de provocar la arquitectura para poder hacer cosas mucho más interesantes y más dinámicas. Hoy se ve reflejado en lo que hacemos, una arquitectura un poquito más arriesgada en ciertas cosas, no arriesgada en términos económicos, arriesgada en que queremos empujar la arquitectura a que sea capaz de proponer cosas adicionales, y creo que eso tiene que ver con el bagaje musical que se tiene. Creo que es ciudad universitaria, sigue siendo para mí como el espacio público número uno de esta ciudad, y me encanta desde ir al estadio, por supuesto a ver a los Pumas, a darme unas vueltas por ahí con mi hija, o ir al espacio escultórico, o ir al MUAC, o alguna cosa. Me gusta muchísimo Paseo de la Reforma en domingo, cuando cierran la calle para que sea una actividad peatonal, donde te encuentras a muchísima gente, teniendo todas las actividades posibles, y lo cual habla de que en México lo único que nos hace falta son espacios públicos para que pueda convivir la gente, es lo que nos hace falta que existan más para que sean este tipo de convivios.